Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo de ahorro de energía en Oppo A18. Pues para esto entramos en los ajustes y luego tenemos que bajar. Entramos en la pestaña batería, luego en modo ahorro de batería y aquí con este botón podemos activarlo. Podemos ver que el color de la batería se ha cambiado y si queremos desactivar este modo tenemos que pulsar otra vez. También podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Y ahora tenemos que buscar por modo de ahorro y si no lo podemos encontrar en la lista tenemos que pulsar estos tres puntos. Seleccionamos editar mosaicos y lo añadimos así en un clic. Podemos salir desde aquí y lo activamos en un clic. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.